No estamos produciendo oro, estamos perdiendo tiempo y solo tenemos pocos meses de temporada. Hay que tener agua limpia porque con agua lodosa, el oro fino se sale directo de la caja de esclusas. Yo tengo anotado aquí todas mis cifras y hemos tenido ocho días laborales en el corte de Howie y solo hemos procesado dos mil metros cuadrados, así que debemos cambiar ciertas cosas. Lo resolveremos, pero no tenemos mucho tiempo para pensar. A este ritmo, nadie saldrá de aquí feliz o millonario. Si seguimos así, ni siquiera tendremos para pagar las cuentas. Como la presión del agua no es la causante del problema, Dave se enfoca en la grava que está alimentando en la planta de lavado. Espera que los mapas históricos puedan arrojar más luz sobre el terreno alrededor del corte Howie. Nunca se sabe por dónde pasaron los antiguos mineros y no sé por qué dejaron este espacio. Es evidente que no lo explotaron. Es muy interesante, pero no entiendo la razón. Hace miles de años, el sedimento de oro se encontraba justo debajo de la mina Drumlumon y fue arrastrado hasta este altiplano, formando lo que se llama un abanico aluvial. A finales del siglo XIX, el área se explotó extensamente. Pero los antiguos mineros no tocaron los 12.000 metros cuadrados del corte Howie. Y ahora Dave le preocupa que haya un porqué. Revisemos la grava que estamos excavando para ver si es lecho de roca falso. Con la grava del arroyo expuesta, Dave busca pistas que expliquen por qué la planta de lavado está tapada con barro. Este es nuestro primer corte y estamos descifrando el terreno. Todos los terrenos mineros que explotan son diferentes. ¿Ven estos canales? En estos canales debería estar el oro, pero... Miren eso. Es lodo pegajoso que el oro no atravesará. El trommel no procesa este lodo. Es basura y podría dañar la planta de lavado. No puedo creerlo. Miren lo sucia que está. Miren eso. En Montana. No está lavando nada. El equipo de Turing lidia con un grave contratiempo. El lodo obstruye la caja de esclusas. Esto es una gran desgracia. Nos partimos el lomo tratando de producir oro. Es una maldita basura. Dave cree haber encontrado el problema. Y radica en la geología del terreno. Es lodo pegajoso que el oro no atravesará. Dave descubrió que el estrecho canal de grava provechosa con oro... ...está flanqueado por un espeso sedimento de lodo. Los dientes del amplio cucharón de la excavadora... ...hacen que sea imposible excavar la grava... ...sin llevarse grandes cantidades de lodo. El lodo no tiene oro y no lo quiero. Por eso debe ser muy específico y estratégico sobre dónde excaves. Porque el oro está en esos canales diminutos. Así que te conseguiré un cucharón con la punta plana. De acuerdo. Sí, es muy importante que excavemos esos canales pequeños. Sí, vamos por el abanico eluvial. El plan de Dave es reemplazar el cucharón de la excavadora... ...con uno más estrecho de punta plana... ...para que Jason llegue a los canales estrechos de grava... ...y excave la grava provechosa sin tocar el lodo. Ese cucharón de punta plana me va a costar mucho dinero. Pero lo necesitamos. Si mantenemos el agua limpia y la planta operativa... ...produciremos oro. Mientras Dave va a comprar el cucharón nuevo... Tenemos una buena pila de grava. Así que vamos a hacer un par de perforaciones más, Casey. De acuerdo. Jason y Casey criban más adelante en el corte... ...para identificar los canales estrechos de grava. No podemos solucionar el problema ahora... ...pero seguiremos buscando para ver dónde está el oro. Veamos qué hay aquí. No podemos esperar tanto. Vamos a cribarlo. Para obtener resultados precisos... ...cada batea debe tener la misma cantidad de grava... ...o como el equipo la llama, una batea Dave. Hay más de 100 colores. Es la mejor batea que he visto. ¿Hiciste una batea Dave o una Casey? Una batea Dave. Sí, así es. Pero es más pequeña. Mira, yo sé hacerlo. Es más pequeña y por eso la llené un poco más. De acuerdo. Quería asegurarme de que fuera la cantidad exacta. Señora exactitud. Di todas las excusas que quieras. Sí, a quién carajo le importa. Jason no tiene por qué corregirme para sentirse mejor. Sé hacer mi trabajo. Le Neverland Sé hacer mi trabajo. Sé hacer mi trabajo. Gracias.